Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les traigo es la mejor forma de cubrir ojeras y bolsas. Literalmente, la gente que es bendecida y afortunada y no tiene ni ojeras ni bolsas, puede simplemente coger la cucharita, encresparse las pestañas y ya se ven regias. Pero una se ve cansada, como si no hubiera dormido 8 días. Pero para eso te traigo la solución el día de hoy. Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Para empezar con todo esto, pues ustedes pueden ver, ya estoy maquillada, pero no me eché corrector. Sin embargo, como que siempre cabe un poquitico de maquillaje ahí, entonces lo que voy a hacer es quitármelo con agua de rosas. Porque no utilizo un agua micelar o un desmaquillante, porque estos hay que lavarlos. Entonces, estoy utilizando mi agua de rosas, que me hidrata la piel. Y de paso, pues me va a quitar el exceso de maquillaje que pueda tener en la zona. Creo y lastimosamente es que cuando uno quiere que se vea, pues no se ve. Pero por las cámaras no se me ven mis mega bolsotas, pero voy a hacer, no sé, gestos, muecas, en donde puedan ver que yo en serio traigo la mega bolsa. Entonces, tenemos que saber que tener ojeras o bolsas son cosas diferentes. Porque la ojera es un cambio de color en la piel. Por lo general es un oscurecimiento, puede ser en tonalidades verdes, azules, rojizas y demás. Ahora, ¿qué son las bolsas? Estas bolsas, esta cosa que sirve para llevar mercado, esto. Las bolsas son una cápsula, lo cual nos hace ver una sombrita aquí debajo y nos da una apariencia de aún más cansancio si tenemos ojeras. Estas se pueden deber a la retención de líquidos, es decir, si estuviste llorando, no dormir bien o no tomar suficiente agua, bueno, muchas cosas. Lo cual se puede quitar con masajes, poniendo algo frío o haciendo ejercicio. Ahora, ¿cuál es el problema con cierto tipo de bolsas? Las mías. Mi tipo de bolsas son bolsas hereditarias. Es decir, son una formación de grasita aquí en el párpado inferior. Y lo más terrible con esto es que con la edad como que se va notando más y se va cayendo más esta bolsita. Esto puede tratarse con tratamientos estéticos como inyecciones de ácido hialurónico, lo cual inflama un poquito más esta zona y hace que no se vea tan inflamada la bolsita. O también puede quitarse con cirugía estética, la cual se llama una blefaroplastia inferior. Entonces puede verse a un crecimiento de las formaciones de grasa ocular en la zona de abajo, lo cual difícilmente se va a disimular con frío, ejercicio o masajes. Pero bueno, aquí estamos para aprender a disimular las ojeras y las bolsas. Y si tienes bolsas y ojeras, todo. Entonces, vamos a empezar con esto. Primer paso. Tienes que identificar si lo que tú tienes son ojeras o bolsas. En mi caso, ahorita, ahorita, tengo más bolsa que ojera porque la bolsa nunca se me quita, pero la ojera a veces sí está como más rojito, más moradito. Pero a veces, como hoy, está muy, muy clarito ese color. Antes de pasar al maquillaje, lo que tenemos que hacer es preparar la piel de los ojos. Esto lo haremos con una crema o con un tónico para el contorno de los ojos. También puede ser la crema de todo tu rostro, no hay problema. Lo importante aquí es que tenga alguno de estos ingredientes. Colágeno, vitamina C, vitamina K, té verde, cafeína o ácido hialurónico. Esto nos va a hidratar y regresar la elasticidad a la piel. En mi caso, yo utilizo este revitalizante de ojos de la marca Back Beauty que tiene colágeno. Este tiene aquí una ruedita que es metálica, la cual nos sirve para el siguiente paso. Si tú tienes algo así, como lo que yo tengo, pues empiezas a aplicártelo. Si tú tienes tu cremita normal o tu serum de ojos normal, lo que haces es ponerlo así, a toquecitos en los ojos, en la parte de abajo y en la parte de arriba. Después de eso, lo que vamos a hacer es un masaje en frío. Esto nos va a ayudar con la retención de líquidos y va a hacer que la zona se desinflame. Recuerda, esto es si tienes bolsitas por retención de líquidos. Si son hereditarias, puede llegar a disimularlo un poquitico, porque la formación de grasita que tenemos aquí, con frío o con masajes, es difícil que se vaya. Entonces, con algo frío como esto, vamos a empezar a hacer masajes. No vamos a hacer así, ni apretar muy duro como estoy haciendo. Esto nos va a lastimar el ojo. Lo ideal es hacerlo hacia afuera, levantamos, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. O también puedes dar circulitos. Ahora, vamos a empezar con lo que yo supongo que es a lo que vinieron y es el maquillaje. Lo primero que vamos a hacer es identificar el color de nuestra ojera. Esto, obviamente, en el caso tal de que tú tengas ojeras y no solamente bolsas. Y aquí abajito tengo morado, acá tengo más rojito. Yo les hice un video de cómo corregir los colores que no queremos que tenemos en el rostro. Entonces, si quieren ver este video, se los estaré dejando aquí arribita. Identifiqué que tengo moradito y rojito y los colores para cancelarlos son el verde y el amarillo. Y para el verde utilizaré este de Vogue, que son los Corrección en Crema. Y para el amarillo utilizaré esta paleta de contornos y correctores de Sammy aquí en este tono amarillito. A mí me gusta con los dedos, tú lo puedes hacer con una brocha, pero siento que los dedos son más delicados para esto. Vamos a tomar el amarillo, o bueno, el corrector que hayamos escogido, y lo voy a poner aquí pegadito a las pestañas, que es donde tengo más morado. Y ahora voy a coger el verde y lo pongo aquí, donde tengo lo rojito. Es muy importante que si tienes bolsa y estás cancelando el color de la agujera, no te bajes hasta más abajo de la bolsa. Porque lo que podemos hacer aquí es dar el efecto contrario y hacer que la bolsa se vea más salida. Y ahora los voy a difuminar con el dedito. Esta zona me gusta mucho trabajarla con los dedos, como ya les dije, porque es bien delicada y podemos darle como la fuerza y la precisión que necesitamos. Les recomiendo que lo hagan o con el dedo o con una esponjita. Con brochas pueden ser muy brusca a veces. Y lo vamos a difuminar en forma de sonrisa, o sea, así. Ahí prácticamente ya tenemos cancelados los colores de las ojeras. Si tú solamente tienes ojeras, o sea, solo necesitabas corregir el color. De aquí ya te puedes pasar a tu corrector de tono de piel normal o aplicar ya la base en todo tu rostro unificando este tono. Pero si tú eres como yo y aún tienes la bolsa, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vas a necesitar un corrector uno o dos tonos más oscuros que tu tono de piel y un corrector uno o dos tonos más claritos que tu tono de piel. Lo que vamos a hacer es coger con el dedito chiquito el color que es más oscurito que tu tono de piel. Voy a coger este y lo que vamos a hacer con este corrector es ponerlo en la zona de nuestra bolsa. O sea, aquí. No vas a llenar todo, sino donde está la bolsa. Ahora lo que vamos a hacer con el corrector más clarito, el cual sería este, lo vamos a poner en la piel debajo de nuestra bolsa. Haciendo como un mini triángulo aquí. Y lo vamos a subir a esta parte. Ahora con una esponjita, yo esto sí prefiero hacerlo con esponjita que con el dedo, húmeda. Vamos a difuminar, pero no sobreponer los colores, sino solamente difuminar los bordes. Ahora, algo que yo ya les había adelantado en otro video es que es muy importante que la zona esté mate. Esto es para las bolsas, las ojeras sí lo pueden dejar satinado, pero para las bolsas es muy importante que lo dejemos mate. Porque en el momento en que se refleja luz, el producto en crema lo que va a hacer es reflejar esa bolsa. Para no agregar mucho más peso, vamos a utilizar un polvo suelto, de preferencia traslúcido. Yo tengo este polvo suelto que tiene un poco de color en el tono light. Tengo otro suelto que es traslúcido, pero ese sí siento que me reseca más la zona. Entonces prefiero utilizar este que es de BYS, el Loose Powder. Cojo aquí el producto, quito el exceso con las pepitas. Es importante que dejemos que el corrector haya pasado como cierto tiempo para que se siente... Es que creo que eso no se dice siente, no sé. Para que el corrector se siente en las líneas de expresión y difuminamos antes de poner el polvo para que se selle. Sin ninguna de estas marquitas. Y ya nuestro último paso será iluminar el lagrimal. Yo voy a estar utilizando este pigmento en el tono número 3 de Sammy. Esta iluminación en el lagrimal lo que nos va a hacer es como revitalizar la mirada. Muchas personas recomiendan iluminar aquí esta parte como muy ligeramente sin tocar la bolsa. O sea, es como aquí está mi bolsa antes de la bolsa. Y con una esponjita húmeda vamos a sellar. Y así prácticamente ya habremos eliminado las bolsas y las ojeras solo con maquillaje y muy muy fácil. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo y haya sido muy útil para ti. Y hay un video que te quiero recomendar muchísimo porque en serio, cada vez que lo hago, amo más mi cabello. Y es este, el de aquí, el de esta mascarilla. No saben cuánto adoro esa mascarilla. Y si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Recuerda que tengo muchísimas redes sociales. Puedes seguirme en una, en dos, en tres, en cuatro, en ninguna. No hay problema. Y los links los vas a encontrar abajito. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces, si no es más, adiós. Gracias.